Cachito de mi corazón Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú mi adoración Yo te quiero demostrar que te voy a ser feliz Cuando tú me digas que ya eres para mí Cachito de mi corazón Contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz ¿Y cómo dice? ¡Buena! Los chupetones de Jorge Tosquillo ¡Vaya, vaya! Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú y mi adoración Yo te quiero demostrar que te voy a ser feliz Cuando tú me digas que ya eres para mí Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Y como la goza Sabor Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz Cachito de mi corazón, contigo voy a ser feliz